En todas las caras bonitas yo busqué Y solo en tu sonrisa encontré mi felicidad Somos almas gemelas, tenemos vínculos iguales Pero es como si tú fueras de Venus y yo de Marte No nos gustan las mismas cosas Mi color favorito es el verde y el tuyo el rosa Más diferentes no pudimos ser Pero por los opuestos se tienden a traer Soy tu hombre, tú mi mujer Y aunque no te guste el fútbol, te sabré entender Constantemente pienso en que Contigo a mi lado, al mundo conquistaré No tenemos nada No tenemos nada No tenemos el mismo color de piel A mi no me gustan los niños Y tú quieres muchos bebés Dios me hizo hombre para ti mujer Pasarán los años Y a tu lado me quedaré Son nuestras diferencias hoy más que ayer Y aunque no tengamos nada en común Uno podemos ser Soy tu hombre, tú mi mujer Soy tu hombre, tú mi mujer Y siempre tienes el comentario adecuado Yo jamás pude estar Más equivocado Disfruta el siguiente argumento Espera un momento Jamás te olvidaré Espera un momento Jamás te olvidaré Déjame